¡Chicos! ¡Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo direquitillo de AmonGusto! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Eh! ¡Eh! ¡Turuturutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Donde vas para arriba ya No me ha dado tiempo ni a salir Si acabo de pasar por ahí literalmente Que iba a la administración Oye, ¿quién estaba conmigo en el túnel de desinfección? Yo En el túnel no estaba yo Yo estaba abajo ¿Alguien estaba conmigo en el túnel? Oye, ¿por qué no vais a hacer las misiones? Claro, yo estaba allí Pero ¿en qué parte de la I? ¿En qué parte de la I has hecho el cadáver? Justo en medio Justo en medio Justo en medio El cruce Estaba yo con Ernie Porque se estaba escaneando Braster no es porque estaba en pan al principio Estaba yo al principio Venir conmigo Pues Yo y Zenith quitamos el reactor Los dos Me hizo Me llamó la atención De que Arsilex podía haber entrado también A donde el reactor Y se quedó fuera Por algún momento Arsilex que le he visto también Irse fuera Irse Yo me he cruzado con Arsilex Y I le se ha pirado Se ha pirado Sí, sí, sí Y él se ha pirado Sí Hombre, no, pues yo he hecho la misión Y me he ido para arriba Pero es que estaba el reactor Estaba el reactor Es que yo no me entero del reactor Ni de nada Yo estoy a mi bola Pues Arsilex Pues a ver Pues no queremos No queremos ese tipo de gente En nuestra nave ¿Pero qué dices? No queremos vaga Gente vaga en la nave ¿Pero qué dices vaga? No te has enterado Se pone la pantalla roja Ya, pero es que yo que sé Arsilex Tú estabas con alguien Estabas con quién Estabas con Farah No, a ver Yo estaba debajo del reactor Ahí antes del pasillo ese Haciendo una misión He hecho la misión Me he peleado para el otro lado Y me he encontrado con Ernie Subiendo para arriba Y me he encontrado el cuerpo Exacto Ernie, ¿tú lo has visto? Le he visto Venía conmigo Un metro detrás de mí ¿Quién ha ido a la derecha? Yo estaba al principio Yo no tengo ni idea Porque es que No, no, no Estaba haciendo No tengo ni idea De lo que hay que hacer El perrito piloto de la tómbola Lo tienes Arsilex casi ya Con las papeles de la jeta ¿Cómo? ¿Pero qué dices? Pero claro Vamos a ver Vamos a ver Farah Me cago en Arsilex estaba Ve a por Farah Mátale No, Arsilex por favor Me lo voy a cargar De verdad De verdad Este Farah Este Farah Qué rata Qué rata el Farah Me lo podía haber cargado Me lo podía haber cargado Me lo podía haber cargado A ver Tengo que matar a alguien Me tengo que comer a alguien O sea Esto es imposible Esto es imposible ¿Quién es el verde? ¿Me lo como? ¿Me como el verde? ¿Qué? 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 Me lo he comido el verde Ostras tú Ostras tú Más gente Más gente Más gente Más gente Lo he visto contigo Farah Lo he visto contigo Vale Chavales Sí, sí, sí Te he visto Te he visto Vale Hablo Está el cadáver Donde se hace la regadera ¿Quién es el último Que ha subido A la parte de De la arriba de las plantas? Braster ¿Te has cruzado con alguien? No, es que no No me acuerdo Tío No, yo creo que no No hemos cruzado con nadie A lo mejor seguía adentro No sé A ver Yo estaba en las plantas Pero Estabas tú también Sí, sí Braster Braster y yo hemos bajado Yo iba hacia el balcón Y estaba el cadáver Dentro de la regadera Para regalar la planta Y digo Pumba Me lo he encontrado Y junto Farah Yo estaba abajo del todo Vale Es que estabais vosotros dos solos Entonces Uno de vosotros Es el asesino Mira ¿Eso? Tú lo has dicho No, ¿por qué? ¿Qué has dicho de eso? Farah Farah No pides que estoy vivo ahora Ahora estoy vivo Eh Shaggy Shaggy Te estoy diciendo Te estoy diciendo Te estoy diciendo Que bajaba Braster bajaba detrás mía Y me encontró el cadáver de frente O sea Lo he reportado a 8 metros Claro Como no lo haya matado A lo mejor A lo mejor tengo una cerbatana Nada más entrar Porque estaba ahí todo En el otro lado Sí, sí No A lo mejor A lo mejor soy yo A lo mejor soy yo Con una cerbatana Desde 3 metros Y me la he cargado Ahora está Y Álvaro Esto es así Alguien ha venido Alguien ha tenido Alguien ha tenido que subir Alguien ha tenido que subir Yo me había cargado allá Que ya 20 veces De hecho He desactivado La luz Que está haciendo antes La de las plantas Bueno, la de la Yo no sé Yo Fargan sé que lo es Fargan es un pícaro Cuidado con él Pícaro de playa Uy, es mí Gracias, Willy Ay, tengo que hacer emisiones aquí En plan Como el que no quiere la cosa Así, emisión, emisión Willy es un santo Santo 18 minutos Bueno, mi segundo Me faltan a mí Hago esta emisión Como el que no quiere la cosa Alguien ha abierto la puerta Vale 9 segunditos Pero, ¿por qué está parpadeando esta cosa? O sea, ¿hay mazo gente aquí o qué? No sirve para nada, tú Vale Lo sabía que erasiles, tío Lo sabía, tío Sabía, eres un ratón de cloaca, tú Sabía que erasiles Lo hemos dicho al principio Me estaba tirando mierda A mí, era asqueroso Rata Que me he cargado a la rata Como el que no quiere la cosa Pam, param Pam, param, param, pam, 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 param Es Willy, es Willy Ha salido de una alcantarilla Hace una alcantarilla Cien por cien Pero bueno, es que te acabo de ver Pero es que te acabo de meter Para ver, matar a... No, no, no Os voy a decir ¿A qué azul? No sé, al azul Te acabo de ver matar a azul A Brast Pero has reportado un cuerpo, tú Yo he reportado Te acabo de verle matar Yo he reportado Y me has te acusado Iba a darle al botón Porque había visto a alguien Colándose por la alcantarilla Y va a... ¿A qué va a poner a estar? Sí Escúchame, son Arsiles y Willy Son ellos Porque Fargan no es Porque Willy ha defendido A ver ¿Pero qué dices? A ver, yo te digo Yo te digo que con Arsiles Me he cruzado yo En la puerta de... Pero sí Vale, o sea... Willy es 100% Ha salido Fargan no puede ser Fargan no puede ser tampoco Porque... Willy es 100% Ha salido... ¿Cómo que soy yo? Pero es que yo estaba en descomisionación Tranquilamente Haciendo mi misión O sea, en el reactor Yo si Willy... Si Willy dice que lo ha visto Le voy a creer A ver, es que no sé... Es que estamos locos ¿Por qué? Yo no he matado a nadie Yo no he matado a nadie Y yo te he visto por una alcantarilla Y encima ha reportado el cuerpo O sea... ¿Qué dices? Pero si yo venía de arriba No ha visto a nadie, es verdad Pero yo te he visto por una alcantarilla Yo voy a matar a Willy Escucha Yo creo la versión de Jackie ¿Qué alcantarilla? Yo creo a... Pero... Pero vamos a ver Yo creo que... Arsilex O sea... No, no, no O sea, una cosa, una cosa Está diciendo Chucky Que ha visto a Willy Meterse una alcantarilla Y Willy ha reportado el cuerpo No, 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 no Arsilex Arsilex, habéis que te enteras De la discusión Me he perdido Ah, que ha salido En el... En el cafetería Ha salido del alcantarilla Abajo, abajo Yo estaba arriba Es que creo que Arsilex Es el otro, eh Vale, vamos a hacer una cosa Dependiendo de a quién vote Arsilex Es Arsilex Es Chucky Es Willy ¿Quién vota Chucky? ¡Arsilex! ¡Por favor! Bueno, pues nada Yo no sé quién votar Si es que vamos a ver Es Arsilex y Chucky Tocarte el botón ¿Pero qué dices? Hemos perdido, chavales ¿Pero qué dices? A ver, Arsilex Bueno No ¡Suscríbete al botón! ¡Seas invad snow! ¡Suscríbete al botón! si es que lo ha sido si es que lo ha sido si es que lo ha sido es que es culpable Fargan es que es un buen es increíble Fargan es increíble es que es un buen lo siento tío, me he fiado osea me ha faltado decir vota a Chucky y ganamos ya es que lo había votado pero que no me ha cogido el voto dale tío dale tío vamos ¿Quien es? ¿quien es? Soy yo Yo soy yo Pues soy yo Yo, 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 yo yo, yo Nanana na, na na nanana Me van a funar súper rápido, tío Me van a funar súper rápido Se viene la matanza Se viene la matanza Se viene la matanza Apagamos las cámaras Pa' que no me vea nadie Pa' que no me vea nadie Y tengo que matar a alguien Ojalá alguien esté aquí Por aquí, alguien, por favor, por favor Alguien, por aquí, alguien, alguien, nadie Un muerto amarillo ¿Dónde has ido? Un muerto amarillo, mal caído, tío, la ha matado, pobrecillo Abajo del todo, en la salita esa Que hay una tele En esa salita estaba yo ahora mismo, en la de la izquierda No, 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 digo abajo del todo Tú acabas la salita de la izquierda Ah, sí, sí, sí Vale, no tenemos ni idea Que ha sido el que ha quitado la luz antes, el que lo ha arreglado Yo estaba a la derecha del todo Yo bajaba justo detrás de Willy Chaki, sé que no ha sido esta ronda Pero, Chaki, ¿por qué no te has escaneado? Que te has quedado ahí como en el... Sí que me he escaneado Sí que me he escaneado, al final Algan, tú estabas en las cámaras No sé si se vea, he puesto lo que se vea Sí, 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 yo estaba en cámaras Yo estaba en cámaras y he bajado por la derecha Por la electricidad y he bajado detrás tuya Estabas mirando las cámaras tú Sí, yo estaba... No, no, pero las cámaras las han desconectado Oye, Jesús, aunque no se vea te reposiciona cada vez que te... Ya, pues puede ser de sí Yo estaba en el centro de la ESO Curioso, eh Oye, ¿quién venía? ¿Quién estaba al lado? O sea, yo seguía a Willy y justo alguien bajaba ¿Quién era? Rastete Sí, yo... Sí, sí, sí Eras tú, vale Bueno, no sabemos quién es, ¿no? Es que peor La verdad es que no ¿Qué es lo que está ahí? ¿A Silvia? Yo estaba en descontinuación Yo me he bajado de la zona de abajo ¿Descontinuación de qué parte? No, abajo estaba haciendo las misiones de los cristales Esto no existe Los diamantes esos Que hay un diamante Que tienes que poner un diamante O un este Sí Eso no es cualquier hecho ¿Eso es el cadáver o dónde estaba? Sí, eso es la zona Un diamante y que me ha dejado Ahora mismo no me acuerdo Era una cosa así triangular O sea, triangular Recta Palo Me van a echar la culpa a mí Me van a echar la culpa a mí Ya verás Me van a echar la culpa a mí Porque no he sabido explicarme, tío No he sabido explicarme bien No he sabido explicarme bien, tío F F Me acaban de pillar, creo, eh Me acaban de pillar Tengo un poco de Mieduski Tengo un poco de miedo Un poco de Mieduski Tuturutuski Un poco de Mieduski Mieduski Un poco de Mieduski Yo solo me acabo de hacer la Suicidación Fargan está mirando las cámaras No puedo matar a Willy Jesuceron está aquí Claro, creo que esto gira, ¿verdad? Es que ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago, tío? ¿Cómo le hago? 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 No sé cómo hacerlo Ahí Bueno ¿Dónde? Te voy a dejar que hable Estaba donde Te escaneas ¿Vale? Bajas y están las Dobles puertas Con la Con la sala de vapor Pues justo en la puerta Yo he hablado Yo estaba al lado tuyo Y no lo he visto Me estaba escaneando No te estaba escaneando Porque has bajado Y has subido Me acaban de escanear Escucha ¿Está culpando Ernie a Braster? No, no Estoy culpándole Estoy diciendo No, no, no Yo no he culpado a nadie Si es que no lo he visto Yo eso no lo he visto Yo me acababa de escanear Y he visto a Ernie Y se ha ido Vale He estado todo el rato Del cámaras Jesús y Arsile Han estado juntísimos Haciendo misiones Se podrían haber matado Pero descaradamente No lo han hecho Willy, ha quitado Willy, tampoco Para que haga misiones De fantasma Por lo menos Willy, tampoco Willy, no te gusta Que esté en cámara Willy, o qué? No Yo ya he estado en mis misiones Y tú no he hecho Porque no puedes Porque no puedes Matar a gusto ¿Eh, Willy? He terminado mis misiones Seguido a las cámaras Y está Fargan Y Fargan lleva toda la partida Porque no parado de ver el pimpoto de ese rojo Y seguro que te quedan todas las misiones Y no te gusta Y no te gusta que esté en cámara Willy, ¿no? No, quiero que haga las misiones Y luego vayas a las cámaras Como yo he hecho Vale Es Willy Es Willy Y creo que Ernie también Yo prometo que yo no soy Y si lo he visto el cadáver Ni me he dado cuenta Ni nada Porque acaba de salir de... A ver, Ernie Ernie, ¿qué has visto? Es que no me entero Escribir Bueno, estaba yo yendo tranquilamente Por la sala de medicina Ernie, 10 segundos 10 segundos ¿Cómo la larga tú? Escripción del surtidor Ibai Ernie, te voy a votar Porque eres un asesino No, que he equipeado Que he equipeado yo ¿Por qué equipear? Que Braster Que no, es el Ernie tú Pues casi te vas a la calle Tal cual Es el Ernie tú Es el Ernie Es el Ernie Es el Ernie 100% Pero Braster Me está en culpo con mí Ernie, Ernie Ernie Déjeme dejarse hablar, claro O sea, que cerca, ¿eh? Que cerca, ¿eh? Que cerca he estado, tú Que cerca he estado, por favor Que cerca he estado Yo Que cerca he estado Yo Que cerca he estado Yo Qué cerca, qué, qué cerca ya Muy cerca ¿Dónde está la cámara de aquí, tío? No veo la cámara, la maldita cámara, no sé dónde está Pero bueno, Álvaro ¿Qué ha pasado? No tengo defensa Lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto, lo he visto Agarra por la Willy O sea, ¿qué ha pasado? Yo sé que os habíais ido Willy se ha quedado mirándome a mí Pero ¿sabes lo que estaba pensando? Que Álvaro estaba detrás de la puerta Yo he dado toda la vuelta y estaba Arriba, ¿tú has llegado por ahí con la alcantarilla? No, has ido andando Escucha, escucha Álvaro ha dejado el teclado Escucha, ha dejado el teclado lleno de sangre, ya te lo digo El teclado de la cámara Escúchame Era imposible, tío Pero sospecho de Willy también Lo ha hecho fatal O sea, ¿para qué matas a Ernie, tío? ¿Para qué matas a Ernie si a Ernie le estaban culpando, tío? ¿Sabes lo que me refiero? Le estaban culpando a Ernie Tendría que haber matado a otra persona que no sea Ernie Porque Ernie ya estaba en las, en las En los ojos de toda la gente, ¿sabes? No sé si me explico No puedes matar a Ernie Tienes que matar a otra persona que no sea Ernie Tengo que matar a alguien Cinco segundos Y ya no me da tiempo a matar a nadie, tú No hay nadie por ningún lado, tú Me voy a cámaras, a ver si en cámaras hay alguien ¿Qué? Me ha visto papá Willy ¿Quién era? ¿Por qué no has matado a nadie, tío? Porque no podía Cuando he intentado matar a Jesús Estaba Fargan mirando las cámaras Y yo sabía que estaba mirando las cámaras Y cuando iba a matar a Willy Se ha venido Jesús conmigo Y yo digo pues nada ¡Suscríbete!